Hola, bienvenidos muchachones y muchachonas. ¿Y qué creen? Nos encontramos desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX. Y los invito a tomar asiento porque ahorita vamos a disfrutar de la despedida de Andy desde el aeropuerto. Así es que esto se va a poner emocionante. Tomen sus asientos para que disfruten de esta linda despedida. Y que no es una despedida, sino un hasta pronto. Él ya estuvo aquí, ya lo disfrutamos. Ahora lo despedimos para que lo reciban con mucho amor. Aquí estamos, Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX. Hola mi gente, aquí estoy Feliz de la Vida esperando a Andy. Estoy aplastada aquí sentada y me encuentro a estas señoronas hermosas que tienen que viajar por una emergencia hacia El Salvador. Pero aquí está y me dicen, somos sus suscriptoras. Muchísimas gracias, que Dios me las bendiga. Yo sé que no van en un viaje de placer, pero que Dios esté con ustedes. Que Dios me las bendiga, muchísimo gusto. Que Dios me las bendiga. Gracias. Cuídense. Aquí estamos, aquí estamos con Ana Ortiz, que es una de mis suscriptoras. Y comparte los videos, señoras y señores, esperando a Andy en el aeropuerto. Son los que mando para El Salvador y Chicago. Los comparte hasta El Salvador y Chicago. Besos. Aquí se une alguien más, alguien más a esperar a Andy. ¿Cómo hizo? En el bus venía. En el bus, eso sí es amor. Eso sí es amor. Estamos desde las seis esperando a Andy. ¡Andy! ¡Andy! Creía que se iban a salvar de mí, Andy. Desde las seis estábamos aquí todos esperándote. Que te vaya bien, que Dios te bendiga. Te deseamos lo mejor, de lo mejor. Bien ustedes, muy bien reconocido a Andy. Aquí estamos, Andy. Que Dios te bendiga. ¿Qué les parece? La foto le están pidiendo. ¡Uh! Un poquito. ¡Se los prometimos! Sí, ahí está. ¿Qué te están esperando para los autógrafos, Andy? Sí, están esperando a la gente. ¡Vente, Andy! ¡Ven, ven! ¡Máganlo! ¡Máganlo! ¡Uh! ¡Eh, brujita! ¡Haz un teléfono! ¡Uh! Llegó Andy, lo esperamos tres horas. Pero aquí estamos, la última. Y que no es una despedida, Andy. Hasta luego. Primero Dios, que vas a regresar a venir a demostrar todo tu talento. ¡Cuánto qué talento, Andy! ¡No, no! ¡No, no lo esperamos! Desde el aeropuerto, despidiendo a Andy. Y no es una despedida, es hasta luego. Es una forma, una muestra de cariño. Es una forma de que las personas va a reconocer. ¡Que Dios te le diga! Un agradecimiento a los que hizo. ¡Uh! Aquí estamos Aquí se va Andy Va a checar sus maletas ahorita Y esperamos que salga Ok, yo les prometí Estar aquí hasta el último momento Y aquí estamos La gente se nos queda viendo ¿Qué está pasando aquí? Pues nada, nada más y nada menos Que despediendo a Andy Lobos El niño que nos vino a enseñar Cómo dar la cara Y cómo decir las cosas Cuando no están bien Así es que aquí estamos Haciendo acto de presencia Y despidiéndolo Está exactamente Ahí Está ahí Haciendo el chequeo de sus maletas Ahí está, se los prometí Yo no me iba a ir de aquí Hasta que no pareciera con ustedes Porque yo se los prometí Era como una bebé Somos pocos pero locos Llevamos ratísimos esperándolo Pero ha valido la pena Aquí estamos Aquí ya para la salida de Andy Estamos aquí todos los locos La gente se nos queda viendo Porque estamos esperando Que haga check-in en sus maletas Para después partir Mucha gente se queda así como ¿Qué está pasando? Pero es esto lo que está pasando Estamos despidiendo a este niño Que hemos apoyado desde el día 1 Desde el día 1 Hasta el día que regresa a su país El Salvador Nuestro país Me polgarceta Y entonces yo Le digo que no se olvide de nosotros Que vuelva pronto A demostrar todo su talento Allá va Andy Allá va Andy Queda muy emocionado Queda muy emocionado Queda muy emocionado Puede ver Vaya Andy que Dios te bendiga Andy Que regreses pronto A demostrar todo tu talento Andy Andy ¿Qué es la foto? Sí ¿Qué es la foto? ¿Qué es la foto? ¿Qué es la foto? La foto de la gente Que te vino a despedir Muchas gracias a todos Por haber venido En serio Yo me siento muy alegre Yo me llevo mucho De los salvadoreños Que están aquí En Estados Unidos En serio Yo estoy muy agradecido Por todo el apoyo Que me han dado a ustedes Así que El aplauso no es mío Es para ustedes ¡Uh! ¡Qué vales! ¡Bravo Andy! Gracias Muchas gracias Andy, ¿te imaginabas Toda esta locura? Ahí está La verdad no Pero La gente está despidiendo Vean ustedes Las cámaras Que vienen aquí A despedir A la gente Andy A ver aquí Bueno Ahí llegó Que me la pagas De verdad Bueno Y se llegó el momento Él ya hechicó Su maleta Ya se lo llevan Porque la gente Lo está conmojando Con las fotos Hemos llegado hasta aquí Estuvimos esperándolo Y aquí estamos Hasta que se marche Miren Las últimas fotos Porque se las están llevando Este Voy a cortar todo esto Y ya Y más fotos Y más fotos Y más fotos Voy a tener que jugar Aquí estamos Ya se está describiendo De toda la gente Que lo vino a recibir Aquí continuamos Ya casi se va Ya hechicó sus maletas Ya está ready Para irse Mucha gente Traéndole regalos Todavía Mucha gente Traéndole regalos Todavía Miren Sin querer Que alguien se hizo Más jugoso De lo que se imaginó Nunca se imaginó Que había tanta gente Esperándolo también Todo lo que se ha hecho Se ha hecho De todo corazón Espero hayan estado Conmigo hasta este momento Muchísimas gracias A todos Ya se están escribiendo Que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! Entonces hasta aquí hemos llegado Esta es la última estancia Donde teníamos que dejar a Andy Ha sido toda una odisea De demasiadas emociones Hacia este niño Que nos vino a enseñar que hay que dar la cara Hay que decir cuando las cosas están mal Hay que salir a decir Esto si, esto no Y ha sido un ejemplo Por lo menos para mi Ha sido un gran ejemplo Así es que me despido de ustedes Desde el aeropuerto de Los Ángeles LAX Hasta la próxima No se les olvide suscribirse Un mega abrazo Que Dios me los bendiga Hasta la próxima Señoras y señores